¿Qué es el presupuesto municipal? El presupuesto municipal se conforma de tres ingresos principales. Uno que es ingresos de libre destinación o ingresos propios de la administración, otro que es por transferencias, ya sean nacionales o departamentales, y el otro puede ser vía crédito o vía cofinanciación. ¿Qué es el presupuesto municipal? En cuanto al tema de los ingresos de libre destinación, ingresos propios del municipio, industria de comercio, predial e impuestos de construcción. Todos estos impuestos van a una gran bolsa. Esa gran bolsa alimenta el presupuesto municipal y de ahí se destinan los recursos necesarios para poder ejecutar los proyectos de inversión que quedaron establecidos en el plan de desarrollo. Yo creo que la alcaldía ha sido una gran ayuda para todas aquellas personas de la tercera del adulto mayor. Eso es lo que ha destacado Sabaneta, como un municipio modelo, tanto en lo social como en lo económico. Me parece que si lo está invirtiendo en educación y en salud, está perfecto, pero si empiezan a invertir el dinero en cosas innecesarias, pues estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que los impuestos los está invirtiendo en muy buena condición, porque ahí ya se está organizando bien Sabaneta, hemos visto progreso. ¿Qué ahora les podemos destacar? Restaurantes escolares, apoyo a la educación en cuanto al tema de becas, el tema de restaurantes comunitarios, el tema de apoyo a la tercera edad, el tema de la Secretaría de Familia y todos los programas y proyectos que ellos adelantan. ¿Qué es el tema de la manutención y la manutención? La manutención de la administración, lo que llamamos funcionamiento y obras físicas, que en este momento se han destacado, como es Carrera 46, que fue vía crédito, vía recursos propios. En este momento la ejecución de la segunda casa de Daniel Las Vegas, que es vía crédito, vía cofinanciación, vía recursos propios. Hoy en día tenemos un tercer, un renglón importante, que es el tema de impuestos de construcción, que se viene dando por el gran auge que se brindó en nuestro municipio por todas las condiciones que todo el mundo ya conoce de ser un municipio muy atractivo para la inversión y se ha convertido en un renglón importante de inversiones en el municipio. ¡Gracias!